Amigos, muy buenos días. Les habla Pedro Zurita, alcalde de la provincia de Guaura. Los invito a que a través de este famoso programa puedan ver y conocer todo lo que tiene Guacho y todo lo que tiene la provincia de Guaura. Creo que no se van a equivocar. Yo estoy seguro que pronto los voy a tener en este nuevo destino turístico que viene a ser Guacho y la provincia de Guaura. Mis amigos, bienvenidos a su programa Conexión Peruana. Gracias por estar sábado a sábado con nosotros. Nos encontramos en el Perú y por supuesto en Guacho en compañía de Emi. Emi, gracias por recibirnos aquí en tu lugar, aquí en Guacho. Gracias a ti por venir y por conocer nuestra ciudad que es tan hermosa. ¿Qué vamos a conocer? ¿Playas? ¿Qué más podemos conocer? Bueno, aquí en Guacho tienes todo lo que es la campiña, lo que es comida, disfrutar. A Guacho se conoce por la comida. Tienes lo que es la playa, porque estamos en el norte, norte chico, que es muy rico por las playas y preciosa por su gente. Señoras y señores, póngase cómodo, invite a toda la familia, porque aquí comienza su programa Conexión Peruana. Guacho es la capital de la provincia de Guaura y es una pequeña y pintoresca ciudad costera con tranquilas playas de fina arena y aguas apacibles. Entre sus playas más conocidas, tenemos la de Los Hornillos, Colorado y El Paraíso. Guacho con su campiña y su ciudad es conocida como la capital de la hospitalidad, ya que su gente laboriosa es muy buena anfitriona. Y no solo eso, sino que también sabe cómo celebrar. Guacho es visitada diariamente por gran cantidad de turistas peruanos y extranjeros, ambos para disfrutar de su agradable clima, de la hospitalidad de su gente y de su rica gastronomía. Mis amigos, continuamos en Guacho. Emi, ¿dónde nos encontramos? Hola Dani, nos encontramos ahora en la playa del Paraíso. Esta playa es muy peculiar, porque es una playa muy familiar aquí en Guacho. Así es, puedes ver que toda la familia puede venir a disfrutar y pasar un momento agradable. Señoras y señores, El Paraíso, recuerden un sitio que usted tiene que conocer, venga con toda la familia. Acá hay lugar hasta para acampar, me cuenta. Así es, tenemos muchos playas aledaños a esta, como Cocoy, que para Semana Santa es muy concurrida por toda la familia. Vamos a continuar con mucho más. Es parte de los atractivos que tiene Guacho para todos ustedes. Como ya lo hemos dicho antes, muchos turistas peruanos del norte chico y del extranjero visitan las playas de Guacho, ya que en ellas se encuentran diversas maneras para disfrutar. Acampando a la orilla del mar, por ejemplo, o disfrutando de sus ricas aguas. U otros prefieren jugar un poco de fútbol. Ya en los últimos días, antes del otoño, todos se volcan a las playas a disfrutar cada rayito de sol. Y me quedé también en Guacho porque me quedé encantada de sus playas, así que los invito para que vengan, para que disfruten de este mar. Guacho tiene muchas cosas, aparte de playas, tiene campiña, tiene un puerto maravilloso y todo, es un lugar turístico muy bonito. Invitándolos a que vengan acá a Guacho a disfrutar de los ricos chicharrones y que vengan a disfrutar de estas lindas playas que hay acá. Que vengan a disfrutar de esta linda playa acá en Perú, Guacho. Que vive el Perú, carajo. Conexión Peruana Peruana pudo celebrar junto a la familia huachana el Día Internacional de la Mujer. En el extenso y panorámico malecón se realizó un musical dedicado a la mujer peruana, el cual todos disfrutamos por igual. Porque Guacho tiene lo suyo y lo comparte con orgullo para toda la gente de Conexión Peruana, ahí en Washington. Vamos a continuar con la música peruana que en el mundo tiene fama. ¡Gracias! ¿De qué parte vienes? De California ¿Eres peruana? Peruana, viví 17 años y he vuelto a mi país a vivir. Invita a todos los que te ven allá a que vengan a tu tierra, a Guacho, a esta tierra tan linda. A todos los peruanos por favor vengan a sentir ese calor que no se siente allá, el calor de un humano. Allá se siente calor por el clima, pero acá el calor del humano. Que vive el Perú. Que vive el Perú, carajo. Acá los esperamos con los brazos abiertos a todos extranjeros que quieran venir. ¿Y que vive el Perú? Que vive el Perú y Guacho principalmente. Me tierra natal. Guacho, una ciudad por conocer. Una ciudad hermosa que yo lo invito a que usted venga. El Norte Chico abre sus brazos al turismo, fiesta, playa, buena comida, arqueología y por supuesto, bellas mujeres que esperan por usted a que las conozca, a que comparta sus costumbres. Y el alcalde, el señor Pedro Zurita, también les da buena música. Hoy como cierre de verano, nada menos están los titanes de Colombia. Señoras y señores, vengan al Perú, vengan a Guacho, al Norte Chico. Vean este súper especial. Al llegar la noche, en el mismo escenario, con la misma gente, seguía la celebración del cierre del verano. Solo que en esta ocasión, como lo dijo nuestro director, la música estuvo a cargo de los titanes de Colombia. Tu risa de campana, te amante, niña, mi compañera. Y alguna vez me hago daño, te llego en algo a mi compañera. Él me dejó mi niño, tu vientado, tu compañera. A veces cuando despierto, a ver a tu sueño, de niña buena. Te robo en silencio un beso, mi amante, niña, mi compañera. La plaza del malecón tuvo un lleno total. Y como siempre, el público peruano demostró que sabe cómo disfrutar. Mis amigos, qué buena salsa, los titanes de Colombia, también estuvieron en Guacho en el cierre de verano. Pero ahora, yo quiero que ustedes se deleite del riquísimo ceviche guachano. Mi amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué placer. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí en Guacho, en el restaurante Bolívar. El restaurante Bolívar, uno que tiene mucho nombre, mucho prestigio. ¿Y qué nos van a preparar hoy día? Bueno, hoy día vamos a preparar lo que es el ceviche de lenguado, ¿no? De lenguado. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se prepara? A ver, explícame. Bueno, en este caso tratamos de ver el pescado que queda totalmente fresco. Lo hacemos en corte de cubos. Utilizamos el limón verde. Utilizamos lo que es la naranja agria. En cuanto a lo que es este limón, utilizamos un promedio de 4 a 5 limones, de acuerdo a la cantidad de jugo que nos puede arrojar, ¿no? También trabajamos con naranja agria, un promedio de 2 naranjas agrias, sal, pimienta, un toque de ayinomoto, el ají limo, conocido más bien aquí en Guacho como el arnaucho. Un toque de pisco y bueno. Delicioso, un ceviche en Guacho es la delicia del mundo. Gracias por preparar esta delicia para todos los turistas que van a venir a esta ciudad hermosa, como se llama Guacho, al norte chico. Delicioso. Déjenme probarlo, señor chef, por favor. Señoras y señores, hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Una visita a Guacho, una hermosa ciudad linda a tu tierra. Bellísimo, hemos visitado las diferentes playas, el Colorado, hemos ido a la Laguna Encantada, hemos estado en Bandurria. Y la comida. Delicioso, hemos comido ceviche de pato, arrasco pato, seco la norteña, muy delicioso todo. Y la visita. Muy bien. Muy bien. Y la visita, su vida nocturna de Guacho también. Y por supuesto, señoras y señores, solo me queda decirle, enmarquen su calendario, la visita al Perú, venga a Guacho. Su gente lo va a recibir con los brazos abiertos. Su dulzura, su cariño, se lo muestran al visitante. Bueno, hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Solo me queda decirle que Conexión Peruana es una buena razón para ver televisión. ¡Suscríbete al canal!